Algo es ready y su historia. La banda roja logró anoche su primera victoria en la Copa Libertadores de América. Le ganó a Internacional de Brasil por 2 a 0 y además se puso de líder en el grupo B al cierre de la primera jornada. Fue el séptimo partido de millonario en ese torneo. Además había caído en cinco ocasiones y empató en un juego. En el torneo 2021 llegó a la cima de la tabla con tres puntos y un gol diferencia de más dos, uno más que Deportivo Táchira, que venció a Olimpia por 3 a 2 en San Cristóbal, Venezuela. El siguiente miércoles los millonarios visitarán a Olimpia en el Estadio Defensores del Chaco.